La ruta por la Huelva, rural y artesana... ...abre los sentidos del viajero... ...a un sinfín de formas, colores, aromas, texturas. La riqueza y heterogeneidad de sus obras... ...narran la historia de sus municipios... ...y sus costumbres más enraizadas. Son labores heredadas que han sabido evolucionar... ...y mantener su autenticidad.